Este es un episodio especial del siglo XXI de hoy, un episodio de domingo. ¿Cuántos van a ser? Gracias, ya estoy sentado, ya tengo mesa. Solo me levanté a hablar por teléfono. Sí, me estaba preguntando uno de los anfitriones del restaurante, ¿cuántos van a ser? Pero ya estamos, ya estamos, porque hoy es 8 de mayo de 2016, hoy es el Día de la Madre en Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica. Así que, pues, solamente es un episodio para decir feliz día a mi mamá y a todas las mamás que estén oyendo podcast. Creo que hay poco por agregar. Feliz día a las mamás que oyen podcast. Desde Bogotá a Colombia, en una típica jornada de domingo, Día de la Madre, en la que los colombianos salimos a comer a restaurantes. Por eso los restaurantes están llenísimos. Hoy, por ejemplo, hay filas en todos los restaurantes. La gente tiene que hacer reservaciones, cumplir las reservaciones y, bueno, y buscarse un buen sitio para invitar a mamá a una comida bien bonita. A darle un regalo, posiblemente, y a tratar de explicarle de alguna manera lo importante que es para nosotros. Y, claro, como los hombres somos tan perezosos, en lugar de atenderla en casa, la llevamos a un restaurante. Pero suele ser buena idea, porque además de comer rico, toda la familia reunida, también hay ocasión de conocer sitios nuevos, visitar zonas de la ciudad que no visitas habitualmente, por ejemplo. Y en muchos restaurantes ponen espectáculos. Aquí, por ejemplo, ya llegó el músico, pero estaba preparando sus cosas. Es más, en casi un momento lo vi y ya no está. Bueno, no demoran a empezar el espectáculo musical, la música, para acompañar el almuerzo de Día de la Madre. Y nada más, eso era todo lo que tenía por contarte hoy. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia. Y nada más. Ah, creo que hay alguien en el chat. ¿En serio? ¿Hoy? Sí, está Milko Romero. Milko. ¿Lo celebran también hoy en el Perú? ¿Cómo lo celebran en el Perú? Un abrazo desde aquí, desde un restaurante cualquiera de los miles que están llenísimos el día de hoy en Colombia. Milko me dice, un feliz día a todas las mamás de mi parte también. Gracias, Milko, también de tu parte. Chao, cuelgo. Gracias por oír este episodio. Y no te olvides, si tienes la oportunidad de oír este podcast desde la aplicación Podcast de Apple, puedes, te pido por favor que me ayudes a dejar una reseña para que este podcast sea más visible para más personas. Un abrazo. Chao, cuelgo.